Pobre hombre mío, toda la mañana, medio comió. ¿Mi comida le ha ido a dar? No le ha dado. Aunque acaba de venir, cálleme que no sabe. Mira, ya, ni amarlo. ¿Qué es para una de tantos que hace? Acábatela. Ya llegué. ¿Desde qué hora acaban de ser pillo? ¿Desde qué día estaba yo allá? ¿Cómo corría? ¿Desde qué día? Mira, nos perdimos la pista con Marlon y Nando allá. Estaba muy corto. Bien un tipo. ¿Está con Nando? Solo. Hola, Wendy. Mucho gusto. Hola, Wendy. Hola, ¿qué tal? Hola. 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 ¿Está nervioso por la de Julio? Porque yo le digo que chiquita. Sí. No, no. ¡Vamos a despertar! Que sí. Ay, yo lo vi diéndose. Pero a ver qué queda. Ay, ya pagaba la bota mantilona. ¡Ven! ¡Sé! ¡Ven los dientes! Ay, 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 ay. 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 Ay, 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 ay. Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! 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 ingresos está muy chiquito va con la niña la jenzuela no pero ella con ella lo va a hacer el cululo ya vengo ya vengo hola 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 chica usted andaba buscando yo hola Miguelito hola 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 un poquito me junto por favor y quedaba la plancha pegada aquí no esta no esta no pero esta muy bonita y ese en la camisa de él no puedo me echar pero aquí bien puede te vas a pasar tu casa ya es lo que vale pero lo importante es que él va a cocinar ay yo no puedo cocinar pero él si mire usted usted plancha y usted plancha y él cocina dice dicen que le planches no le digo a mi no me gusta planchar también dice también va que se anima si se puede con ella me animo ir hasta el fin del mundo y ok no no mas acá ya te cuidaba ya este oyó que dijo que hasta el fin del mundo la seguía ay no es para el fin del mundo todo para matar corriente no ha habido una canción que ayer se llama hasta el fin del mundo sí pero la de Pedro no 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 es que es que es a mediados no es es que es a mediados que no la decimos es que es a mediados es que es a mediados hay es que no se aparece porque no la confundiera también usted ella tiene mucho de cómo diferenciaba entre todas. A ella la reconoce de telejo. No, no se le tiene que desaparecer. ¿Por qué la conoce de telejo? La reconoce de ya, de ya, de ya. ¿Qué le nota? ¿Qué le nota? ¿Qué le nota la personalidad? Se le nota la humildad que tiene. ¿Qué le nota? Es que no es de que para que. Bueno, y usted si me gusta, mira, mira. La agacho por un lado. Esa es una parte. Le gusta de las dos maneras, los sentimientos y el físico. Me gusta para echar pantalones. ¿Qué le nota? Ay, sí, me encanta. No, mi amor, no tengo. Él le nota. Bueno, podemos volver en el otro. Se ríe. Camarita, camarita.